El final está cerca, recientemente me he enterado de algo y es que Shadow, este youtuber bastante curioso que se dedica a comentar historias que han pasado en sitios webs donde los usuarios cuentan sus cosas simpáticas y no tan simpáticas, se ha dedicado a bloquear a medio mono en twitter, por lo cual eso me dio una idea y es, acaso Shadow no era de esos personajes completamente extraños de los cuales nadie ha sacado video, pues si, investigando para este video me he encontrado que Shadow no es que tenga mucho que esconder, es que este youtuber tiene publicaciones desde curiosas apoyando relaciones con condiciones bastante turbias, tenemos que este usuario además realiza un extraño directo de polémicas hablando sobre el usuario Kenelle, además defendió usuarios con ideologías raras como Doom, blanqueando sus actitudes nefastas en un video que actualmente se encuentra borrado, no por el mismo, sino por la presión social que ha ejercido la gente, y además este señor tiene un video defendiendo cosas sumamente nefastas relacionadas a fotos de chicas en un video igualmente borrado, excusándose con la ideología de, es que es el verdadero internet, pero saben que creo que me estoy adelantando al contexto de todo este personaje, por si no me conocen soy Laxte, y el día de hoy hablaré acerca de Shadow, un youtuber de Venezuela conocido por sus videos contando curiosidades, pero además sus videos de historias, una vez dada esta breve introducción acerca de uno de los personajes más lamentables de internet, creo que es el momento de comenzar a exponer a Shadow, pero me gustaría dar una pequeña aclaración, sé que Shadow es de Venezuela, y que además económicamente no es muy estable, pero ninguna de esas cosas justifica el hecho de que todo lo que veamos en este video sea solo su culpa, y no de su situación económica, ah, y además me voy a ahorrar los chistes de que sus padres son primos, ya que eso sería ir a lo extremadamente fácil, comencemos con algo sencillo para introducir a nuestro personaje favorito, resulta que Shadow es uno de esos reseñadores que en una antigua época se dedicaron a limpiar la imagen del youtuber Dumentio, haciendo una colaboración con el youtuber El Traje con Voz, que por si no conocerán a Dumentio, es una persona que tiene una serie de ideologías sumamente reprobables, las cuales ha utilizado para pasar cierto material turbio por Discord, asociarse con grupos sumamente peligrosos, celebrar actos terribles en su propio servidor de Discord, crear una editorial de cómics la cual terminó fracasando, y demás cosas relacionadas a un señor colombiano del Free Fire, siendo que Shadow, aún con todo este contexto, decidió apoyar a la imagen del perezoso de una manera muy reprochable, siendo que en este video, además solo por si acaso, omite información de manera completamente sesgada, este video actualmente se encuentra aburrado no por el mismo, sino por la presión jodidamente social, debido a que este video se lo reprochaban a cada rato, pero si quieren ver al nivel al que estaba el video, les dejo un trocito. Tendría de tomarse con humor el asunto porque, a fin de cuentas, son solo opiniones, no más ni lastiman a nadie, por más extremistas que sean, y por más en contra que crees que estén con las tuyas. Simplemente me parece lamentable ver como alguien como Shadow, se arrastra por un poco la atención de su amo, pero todavía podemos continuar con las conexiones entre Doom y Shadow, siendo que este estuvo en la empresa de cómics Nostra Ford del Perezoso, de la cual formó parte por muy poquito tiempo, debido a que esa empresa terminó cerrando, terminó en una especie de hiatus raro. Lo curioso de esto, es que se menciona por parte del investigador más grande de Doom, el Jerry, el cual menciona que el plan de Shadow, con esa lealtad y arrodillamiento ante el Doom, es que se quería largar de Venezuela a México para vivir con ellos. Y por ahí se empezó a manejar de que estaba tratando de ser condescendiente con Doom. Se dice que este Shadow trataba de irse de Venezuela y migrar a México. No, 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 no. Ay, Dios. Si, Shadow quería ser miembro de la oriopandilla, nah, joder, esto es lamentable. Pero si seguimos con el lore de Shadow, ignorando todo lo del Perezoso, podemos hablar de algo que sí es bastante, pero bastante turbio, siendo que debido a que objetivamente sus padres son primos, el tipo se ha puesto a apoyar las relaciones de este tipo en su Twitter, cosa que me deja pensando diciendo, hermano, qué carajo, estás bien, dale, dije que los chistes de primos me los ahorraría, pero en este caso, Shadow, siento que tus padres sean primos y que se hace el resultado de una falla genética, pero por Dios, qué necesidad tan patética de tener que llamar la atención con algo como esto. Mira, esto yo lo comparo con el amigo Manolo que todos teníamos y que nos volvemos a encorchar dentro de 10 años, siendo dinero en la calle y siempre, pero siempre te dirá, no hagan lo mismo que yo, no termine así, compa, pero Shadow se salta a esa parte del consejo y te suelta el triple más descarado de toda la historia. Creo que si dejamos por un lado la basura que hizo Shadow, esperen que todavía tiene algo extremadamente grave, resulta que de esto me enteré por dos razones, la primera por haberlo visto en un stream del cual participé, pero no le tomé mucha importancia porque, bueno, yo participo en muchos streams de mis colegas, y la segunda es porque el tipo estaba bloqueando gente de manera desesperada, y ya hablaremos de eso más adelante. Mi punto con esto es que Shadow es el culpable de que este video saliera a la luz, si no hubieses bloqueado a una cantidad tan exagerada de personas, posiblemente este video jamás se hubiera vuelto y jamás nadie estuviese hablando de ti y de tus cagadas, porque resulta que este señor sacó un video defendiendo un foro llamado Ispachan, el mismo foro donde se comparten imágenes de chicas, sedoxeaban señoritas y demás cosas que no voy a mencionar. El tema no es que hablase del caos como buen youtuber, sino que este tipo se marcó el triple definitivo de defender a las personas turbias que salen en el video, pero no lo escuchen de mí, escuchémoslo de su propia voz. Otra vez, volvemos a lo mismo, el internet hispano es idiota, cosas que en los países de habla inglesa ya aceptaron como hecho hace años luz de distancia, es venido a ser descubierto por el internet hispano. Ok, voy a ignorar que este tipo esté soltando un triple este nivel, para decir que el video cada vez se pone peor, siendo que Shadow inmediatamente después se pone a defender el caso de un city web hiperturbio llamado Nido, el cual fue cerrado por las autoridades debido a distintos escándalos muy turbios, de los cuales no hablaré en profundidad ya que este video no trata sobre eso. El tema acá es que Shadow suelta el triple, que este es otro caso malo cuando en realidad solo era un caso que perjudica a las chicas involucradas. Voy a ignorar completamente que su argumento sea las basaditas a la inversa son malas, ya que Dios, ese argumento yo lo utilizaba en mis primeros videos cuando tenía menos edad. El tema acá es que este tipo tiene la gran y maravillosa idea de primero justificar todo este video con que es que la Femi bla 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 hicieron las cosas mal por no permitir la libertad de expresión, y en realidad todos los usuarios lo único que buscan es la libertad de expresión. Tratando además al resto de gente como unos defensores de la moral, ajá, el mismo tipo que se cree basado por defender a un mexicano con ideologías alemanas, y el mismo tipo que al ver que le robaron a su cruz no le quedó otra más que hacer un directo extraño, que de eso ya hablaremos más adelante. Una cuenta de Twitter llamada Anonymous S lo está difundiendo, siendo que el tipo que debe de estar administrando esta cuenta no debe de tener ni idea de que el movimiento Anonymous nació en 4chan, y que busca defender la libertad de expresión en la red, cosa que este usuario no está representando, yendo por ahí como un social justice warrior más. ¡Qué bajo has caído Anonymous! Pero dale, ya esta fue su intro, se marcó un triple con eso de aplicar argumentos fantasmas, el tema es que Shadow is de esos personajes los cuales aplican la de una vez entras en internet, ya no eres dueño de ti mismo, lo cual me resulta además de dantesco cringe, por la parte de este ser con nulo amor propio, siendo que este sujeto defiende que si tú como chica le pasas cierto tipo de fotos a alguien, y este la filtra, pues bueno, ¡te jodes! Esto no lo digo yo, eso es lo que dice el propio Shadow con todo el orgullo posible. Una vez que una fotografía es tuya, ya sea que la subiste tú o a otra persona a la red, le pertenece a internet. Muchas chicas se están quejando de que sus fotos en... están siendo publicadas en línea, pero lo más probable es que esas nudes, que muchas de estas chicas se tomaron, se la pasaron a una persona que, valga la redundancia, la filtró a internet, y una vez en internet, la imagen es compartida una y otra y otra vez. Esto es lamentable, pero apenas vamos por el inicio del video, ya que para este usuario, que si filtran una foto tuya y la usan como atributo, ya es tener suerte, claro que sí, campeón. No es como si eso estuviera en contra de la ley de distintos países. Y además, si nos ponemos todavía peor, Shadow, ¿acaso estás defendiendo que si una chica le pasa fotos a alguien de suma confianza, este tenga el derecho completo a difundirlas? ¡Amor propio, Shadow! ¡Amor propio! Pero no es que el tipo lo confirme, sino que además, entra en su modo más basadito posible, a decir que si no quieres que la gente te falte el respeto, pues no subas fotos. Así que como una increíble medida de prevención, para que la gente no esté haciendo tributos a tus fotos, es simplemente, no ser un o un y no compartir desnudos en línea, que como sea, hallarán su camino a través de la red. Flaco, ya esto no es solo que sea exagerado, ya que vamos a minuto por clip, y cada una de estas joyas es peor que la anterior, sino que por Dios, ya el tipo dice explícitamente que si le envías fotos a tu pareja, ya hasta tiene el derecho a pasarlas a medio mundo debido a que libertad de expresión en internet, que es la cosa más basada del mundo, supuestamente. Esto aplica también para el caso en que tus fotografías fueron filtradas por un tercero. En primeras, esas fotografías no debieron existir en primer lugar, porque es extremadamente pretencioso que esa otra persona a la que se lo pasaste no los vaya a pasar a otro usuario. Da igual si es la persona a la que le tienes más confianza del mundo. Primero, hay que aclarar algo, no soy un basadito o un antibasadito, ya que veo los comentarios, literalmente esto no depende si piensas de X o Y manera, sino que depende que la esencia que tengas como humano y segundo, eso que acaba de decir Shadow mínimo es considerado algo turbio por la ley de distintos países, entre los cuales se encuentran muchos, por no decir todos los países latinoamericanos. O sea, amigo, ¿estás justificando explícitamente que te puedan joder solo por una foto? Ya esto no hace falta amor propio, ya esto es muchísimo peor. Otra vez, hay personas que consideran que si sus nudes salen publicadas en Instagram, esto está bien, pero si estas imágenes son publicadas en Ispacha, entonces está mal. O sea, ¿cuál es la diferencia si veo esta nude en Instagram y veo esta nude en Ispacha? De verdad, de verdad lo quiero saber. Amigo, ya esto no es un caso de falta amor propio, esto es muchísimo peor. Mira, como el tipo ya se está repitiendo y cada argumento lo que lo deja es como una peor persona resulta de un fallo genético, te lo explico, Xau. Bienvenido a la clase de plastilina para youtubers. En el capítulo de hoy les explicaré cuál es la diferencia principal entre que una foto esté subida a Instagram, donde tú manejas el contenido de tu foto, los comentarios y lo que sale y lo que no y cómo la propia plataforma no admite contenido NSFW explícito de otros usuarios mientras que en otros sitios no se tiene control de dichas fotos, por lo cual usuarios sin moral pueden aprovecharse de esas fotos para hacer cosas turbias, ¿verdad? Mientras que en otras plataformas otros usuarios sin control y sin conocer su identidad resulta que hacen cosas turbias con las fotos, pero bueno, bajo la lógica de Shadow, esto no importa ya que eso es un honor, ¿verdad? Tú tienes todo el derecho de enviar tus respectivos mensajes a la administración del sitio para que eliminen todo el material de tus publicaciones y sofoquen las rebeliones de usuarios contra ti y ellos, por ley, están obligados a eliminarlo. Sin embargo, ya que tu imagen está en internet y está en un tablón anónimo, nada evita que un usuario no vuelva a publicar la imagen. Dicho de otro modo, una vez que la imagen llega a internet, no puedes evitar el daño que esto haga. Esto mismo aplica para todo. Acá el tipo por primera vez dice algo coherente en su video, pero inmediatamente el tipo lo arruina diciendo que da igual lo que hagas, todo el tema de que tu imagen siga pública de por vida va a resultar en que te jodes. El tipo no menciona consecuencias para el que lo filtró ni para los usuarios que lo compartieron, sino que básicamente te dice en un subplano no denuncias ya que igual se volverá a reenviar. Flaco, ¿cómo puedes hacer esto y quedarte como si nada? En serio, alguien vio este video y le pareció buena idea. Bueno, o sea, ¿quién sí le pareció buena idea a Shadow que justifica todo esto con jugar a los chanes? Lo otro es que estas femeninas no han aprendido a jugar a los chanes. Término común que se utiliza para las personas que no están familiarizados con el comportamiento de los usuarios en estos sitios. En los chanes, la primera regla es que absolutamente nada te lo tienes que tomar en serio. ¿Saben qué? ¡Ja, ja, locura! Mi video fue desacreditado porque Shadow no se toma en serio ninguna publicación ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! Por Dios, si quito mi pésimo humor que tiene la misma gracia que un video de Shadow, solo debo decir que ¿qué carajo es esto? Sé que los clips duran menos de un minuto, pero en tiempo real, al momento en que estoy reaccionando a esto, van nueve minutos de video y es fallo tras fallo. No hay un solo minuto en que el tipo haga algo bien. Ahora el tipo se está justificando con es que no hay mucho por hacerlo dando debajo un sitio que ni siquiera conocen, ¿entienden? O está dentro de su país. Así que, por favor, feminista española de tercera ola, no hables, por favor, cuando no comprendes el tema del cual estás hablando en su totalidad. Puedes odiar mucho esto que está sucediendo, pero que exista este sitio o no, seguirá pasando. Te recuerdo que millones de usuarios en grupos de Facebook, cuya foto de perfil y nombre no se corresponden con su imagen real, aquellos que adoran el anonimato y la libertad que hay en los chanes, comparten miles de fotografías y pads de estas personas y así en cada red social del internet. Sí, lo acaba de decir, acaba de utilizar el argumento de cajita más básico de todo el jodido mundo, pero lo peor con esto es que el usuario utiliza el argumento es que, es que nos gusta el anonimato, hermano. ¿Cómo decirte que eso que estás defendiendo no es libertad de expresión, sino que posiblemente estés defendiendo a tipos de 30 años que se dedican a hacer cosas turbias con imágenes de chicas de 18 o incluso menos? ¡Chao! Defender esta clase de cosas no se vuelve, por Dios. Nada de esto que estoy diciendo justifica el acoso a mujeres en sus respectivas redes sociales o intercambiar su información personal, además de compartir fotos sin su consentimiento. No se puede ser más descarado en esta vida. Esta fue la parte en que el tipo agarró el guión y se dio cuenta de que la cagó brutalmente, pero no le quedaba otra más que agregar el último minuto un disclaimer súper específico hablando de cómo en realidad él solo ayuda. ¡Claro! No es como si en ese mismo jodido último minuto vuelves a justificar que se filtren fotos con eso de la libertad de internet. Si tú eres una de las personas que pasa por esto contacta a la administración del sitio y ellos tomarán las medidas adecuadas y toma el hábito de o no molestarte porque otras personas descargan imágenes que publicaste en internet o simplemente ten un poco de conciencia y no envíes fotos en bolas a nadie en cualquier momento si no quieres que se esparzan por cualquier motivo o por cualquier razón porque pueden terminar en el paquetazo de otra persona. Por favor considera todo esto en vez de hacer un berrinche en línea para tirar una página completamente legal solo por unas fotos que tú misma subiste a internet. Para eso solo hay una única respuesta. Sí, lo que acabamos de ver fue real. De una digo si este video es tumbado por Shadow eso solo demostrará que el tipo no es tan creyente de la libertad de internet como este no lo hace ver para la próxima no hagas esta clase de videos pero ¿saben qué? Podemos continuar ya que debido a que este tipo quiso ligarse a Fantagoria una youtuber de monochinos y literatura pues este no pudo por lo cual se pudo hacer un berrinche en un extraño directo donde por alguna razón se movía raro durante dos horas el cual terminó privatizando diciendo que tiene información oculta que lo cambiaría a todo pero que no soltaría nada debido a que él prefiere la paz. Cuando sabe cuál fue esa información oculta fueron unos archivos penes extraños con simbología rara haciendo referencia a Kenia Fantagoria. Después de esto resulta que el usuario se calmó durante unos meses pero resulta que entramos en la saga actual resulta que se descubrió que Shadow anda bloqueando a medio mundo pero no con un bot de esos que utiliza alas sino que anda bloqueando a todos los seguidores de Jerry de Ken L e inclusive míos de manera manual. No es joda pero he visto seguidores míos que no saben quién es Ken o Jerry de la nada parecen bloqueados así que consideren algo el Shadow anda bloqueando a más de 20.000 personas de manera manual. Wow eso sí que tengo que decir que es mucho pero mucho tiempo libre. A lo que quiero llegar con esto es el curioso efecto mariposa que causó mi estimado producto de usted ya saben que si no hubieras entrado a atallar con Ken no hubieras hecho ese directo tan extraño. Sin ese directo tan extraño tus niveles de hate serían menos y si tus niveles de hate fuesen menos no andarías bloqueando absolutamente nadie y si no hubieses bloqueado a más de mil personas tu video tan turbio justificando cosas nefastas jamás hubiese llegado a mis manos. Shadow sé que verás esto que ahora salga tu basura a la luz no es culpa mía ni de nadie es solo la consecuencia de tus acciones y de las cagadas tan constantes que has hecho ya que bueno que ahora salga tu basura a la luz no es culpa mía ni de nadie es solo la consecuencia de tus acciones y de las cagadas tan constantes que has hecho ya que bueno si no hubieras creado tu propia cámara de eco para evitar problemas nada de esto estaría pasando solo recuerda es culpa tuya y de nadie más. Pero damas y caballeros yo que les puedo decir me gustaría preguntarles algo mucho pero muy importante y es que antes de terminar me gustaría preguntarles todo esto de Shadow es por una falla genética o tal vez tiene que ver con un tipo sumamente raro que no ha tocado una vieja en su vida los leo en los comentarios pero antes de terminar me gustaría decirles algo que no se suscriban a este nefasto canal tampoco que me sigan en Twitter o en mi nefasto Instagram damas y caballeros esto es Río Luxe hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!